Alejo nos invita al teatro, Robert. Sí, Buenos Aires, Polo Circo. Los invito al teatro y a ver algo muy particular. Que para ello tienen que ir los lunes a las 21 horas, hasta el 28 de julio son poquitas funciones. Así se va a estar presentando en el Galpón de Guevara, la obra Maldita Canalla, la Soledad. Una obra protagonizada por dos actores clowns argentinos. Uno de ellos es Pablo Gershanik, integrante del prestigioso Circo Eloís. Y el otro es Victorino Luján, a quien actualmente lo pueden ver si van a ver corteo en un papel muy importante en el último show que trajo a la Argentina al Circo de Soleil. Y estuvimos hablando con ellos para que nos contaran de qué se trata. Contamos una historia de dos amigos que se criaron desde chicos en un pueblo y que están como siempre ayudando en una iglesia cercana que tienen ahí donde viven. Y que están siempre como hablando del obispo y de todas las cosas que los bispos, como si los persiguiera en algún punto, porque hay uno de los personajes que tiene como fantasías de crear cosas milagrosas o todo como para volverse famoso y para volver a través de él, volver famoso a su propio pueblo. Y bueno, se habla de todas esas cosas que comparten estos dos amigos en común. ¿Cómo hacen para unificar, para ensamblar el teatro con el circo? Es un poco la línea en la que trabajamos desde la propuesta de nuestro director y el autor del espectáculo, que es Daniel Finsipasca, quien en Argentina ya se ha visto con espectáculos como Corteo, como Ícaro, como Donca. Un poco la poética del clown desde la mirada en la que nosotros trabajamos es eso, es ese punto de integración entre el circo, el teatro, esa mirada de pequeños héroes, perdedores, por llamarlos de alguna forma, que desarrollan una pequeña épica en su mundo cotidiano para revertir el dolor. Es una maldita canalla la soledad, así que acá nos encargamos de encontrar milagros para revertir esa maldita soledad, para intentar que todos los peregrinos que siempre van al pueblito vecino de al lado vengan finalmente a este pueblo para que por una vez este pueblito que parece donde no pasa nada, que parece un lugar en soledad, se vuelva un lugar donde vale la pena vivir. No sé si notaste cómo me extiendo...